Bienvenidos a mi canal, me presento mi nombre es jnosuper, pero también conocido como jnoslodma, y bueno gente el día de hoy estoy aquí para resubir un vídeo de pbz2, que yo hice en mi canal jnoslodma, y pues como este canal es de puro pbz2, pues me anime a subirlo aquí, por eso si no nombro algunas plantas, ya saben porque, este vídeo es de hace 11 meses, pero espero que disfruten el vídeo. Bienvenidos a todos a este canal, y bueno gente el vídeo del día de hoy, será un top de peor a mejor menta de pbz2, este vídeo será mi opinión, si no estás de acuerdo con el top puedes dejar tu top en los comentarios y puedes dejar también tu opinión del vídeo. Bueno ahora si que comience el top. En el puesto número 14, la ilumina menta, porque esta menta está en este puesto, pues bien esta menta no es mala, pero en su familia de plantas no hay casi plantas que hagan daño a los zombies, las únicas dos plantas que destacan en la familia ilumina menta son, enredadera reluciente y el hongo, su duración es muy poca, en total en mi opinión se merece un 6 de 10. En el puesto número 13, la de ten y menta. Yo sé que muchos pensaban de que esta menta estaría en el puesto número 14, pues bien esta menta es un poquito mala, pero tenemos que tener en cuenta a la familia de la menta, la ilumina menta solo tiene dos buenas plantas para mi opinión, pero la de ten y menta tiene tres en total que son, las florecitas aturdidoras, la pozoliva y la nartisil. En mi opinión esta menta le doy un 6.2 de 10. En el puesto número 12, la menta invernal. Y bueno esta menta está en este puesto ya que tiene mejores plantas que, la ilumina menta y la de ten y menta, y que es un poquito más útil que las dos anteriores mencionadas, las plantas que destacan en la familia de la menta invernal son, la lechuga iceberg, el hiel aguisantes, el boca de dragón gélido y la muelleta, estas son las mejores plantas de la menta invernal, en mi opinión le doy un 6.8 de 10. En el puesto número 11, la forza menta. La forza menta la iba a poner en un puesto más arriba pero siento que este puesto es para la forza menta, esta menta tiene muy buenas plantas para mi opinión las plantas que destacan son, el bong choy, la apisora flor, el látigo basabi, la kiwi bestia y la lechuga mantecosa, estas son para mi opinión son las mejores plantas de la familia forza menta, yo le doy en mi opinión 7.2 de 10. En el puesto número 10, la reforza menta. Esta menta iba a estar en el puesto número 11, pero analice bien y creo que esta en mi opinión es un poquito mejor, y bueno esta menta tiene para mi opinión solo tiene una buena planta que es, el cacahuate, pero lo que hace mejor esta menta que la anterior es porque tiene un combo con el cacahuete, porque al plantar la menta le activa el nutriente al cacahuete y ahí sale el combo pero la menta también le activa el nutriente a las demás plantas de su familia, en mi opinión le doy un 7.4 de 10. En el puesto número 9, la apacicua menta. Esta menta en mi opinión es buena, pero porque esta en este puesto, pues bien esta menta es buena pero no tan buena como las mentas de los próximos puestos, las plantas que destacan de la familia de apacicua menta son, la repetidora, el lanzaguisante primitivo y la enredadera bisante, yo se de que esta menta tiene muchas plantas buenas, pero para mi opinión estas son las mejores, en mi opinión yo le doy un 7.6 de 10. En el puesto número 8, la encanta menta. Esta menta es muy buena pero la pongo en este puesto, pues yo siento que la menta no es tan buena como en el siguiente puesto, las plantas que destacan son, la hipnoceta, la violeta reductora, la colipoder y la lazafrán, en mi opinión esta menta está buena pero yo le doy 7.8 de 10. En el puesto número 7, la armamenta. La armamenta es muy buena para mi opinión, yo siento que esta menta se merece el puesto número 5, pero como ya dije hay mejores mentas así que esta menta se merece este puesto, plantas que destacan de la familia armamenta son, el lanzamaíz, la melón pulta, el aquel y el arroz bomba pegajosa. Esta menta como ya dije es muy buena pero le doy 8 de 10. En el puesto número 6, la enfermenta. Para mi este puesto está perfecto para la enfermenta, esta menta es muy pero muy buena para mi opinión su veneno es muy mortal para los zombies, las plantas que destacan de la familia de la enfermenta son, la zeta desesporada, la homoceta, la zeta esporada, el lanzaguisante espringoso y la zeta bellín. Esta menta está muy pero muy buena pero le doy un 8.2 de 10. En el puesto número 5, la encubrimenta. Esta menta está en este puesto ya que esta menta es muy útil, en algunos momentos en mi opinión esta menta está perfecta para este puesto, las plantas que destacan en la familia de la encubrimenta son, la lanzadora oscura, la siniestrosa, el lanzaguisante sombrío y la enredadera nefasta. Esta menta es muy buena por las plantas de su familia pero en mi opinión le doy un 8.8 de 10. En el puesto número 4, la menta piperita. La menta piperita lo que la hace especial es, que al ser plantada saca líneas de fuego que queman a los zombies, esta menta sirve mucho en cuevas congeladas perfectamente, plantas que destacan de la familia de la menta piperita son, el jalapeño, el lanzaguisantes de fuego, la enredadera candelera y infierno. Esta menta le doy un 9 de 10. En el puesto número 3, la fila menta. Yo creo que no es necesario contarles que hace esta menta ya que yo creo que todos la conocemos, pero las personas nuevas no saben que hace esta menta, lo que hace es lanzar rayos eléctricos que hacen mucho daño, plantas que destacan en la familia de la fila menta son, el junco eléctrico, el arándano eléctrico y el lanzaguisantes eléctrico. Esta menta le doy un 9.4 de 10. Y bueno gente llegamos a los dos últimos puestos, de este top pero estuvo muy difícil elegir quien queda en el segundo puesto y en el primer puesto, pero ya lo decidí ahora veamos los dos últimos puestos. En el puesto número 2, está la bomba menta. Esta menta es un excelente menta es para mi la mejor menta pero obviamente, no es la mejor esta menta lo que la hace especial es que explota varias veces, plantas que destacan de la familia de la bomba menta son, la peta cereza, la uva de racimo, la papapum primitiva, la peta granada, explotonuez y la explotorredadera. Esta menta es excelente y por eso le doy un 9.8 de 10. La mejor menta es, yo no se, tu dime. La lanzamenta, ¿por qué es la mejor? Esta menta lo que la hace especial es al ser plantadas acá varios pinchos rocas al nivel 10, y en mi opinión esta es la mejor menta del juego, plantas que destacan en la familia de la lanzamenta son, el bumerán, el cardo teledigido, el cactus y la apocra. Y por eso es la ganadora de este top, esta menta se merece un 10 de 10. Y bueno gente espero que este top sea de su agrado, si es así puedes ayudarme suscribiéndote y dale tu super like a este video, recuerda que puedes dejar en los comentarios tu top. En y bueno nos vemos hasta la próxima vez, chao. Bueno gente hasta aquí finaliza este video resubido, espero que les haya gustado, pues porque cuando edite ese video no sabía mucho de edición, aunque pues mi edición en este momento no es tan bueno, pero me esfuerzo para mejorar en los videos, pero bueno nos vemos en un próximo video hasta luego. I'm just a sun, it's power, but you need power and entire infantry, you like the taste of brains, we don't like zombies. I used to.